En 2014, presentamos la exposición fotográfica La luz de la selva amazónica, cara a cara, de Rodrigo Petrela. El fotógrafo brasileño nació en 1972, se graduó en negocios y administración empresarial en la Universidad de Sao Paulo y trabajó en la industria de la moda en Nueva York con Michel Comte. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los intereses de Petrela cambiaron. Volvió a Brasil a reencontrarse con la naturaleza de la selva amazónica. El mundo cambió y no tenía más sentido personal seguir haciendo lo que hacía. Siempre me había apasionado el medio ambiente y los pueblos nativos. Quise arriesgar y cambiar todo, confesó Petrela. Durante 12 años, el fotógrafo pasó largas temporadas en diferentes épocas con los Senahuenenahue, Yanomami y Cayapó, habitantes de diferentes áreas de la Amazonia del Brasil. Con sus imágenes, Rodrigo Petrela quiere crear conciencia sobre los problemas ecológicos y la necesidad de entender el papel que juegan en la armonía de la naturaleza los grupos indígenas. Cada semana abre los ojos para conocer Expos Retrospectivas en Minería. ¡Un palacio en casa!